Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar y ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti querer volver y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Porque solamente quiero que te quedes una vez más Para poder amarte como te mereces De gendar Románticos por siempre Y para tu corazón Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire, porque en la vida me curaste Yo hoy te busco y tú no estás Me buscar aunque suene loco De Puerto Mona Magallanes Como te explico que no se olvidar Y ya no se disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en mí quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Y tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Y quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Con todo el sentimiento Gustavo Quédate otra vez Oh no Tú y yo Porque estamos bajando diferencia Siempre en el sur del cine mi amor Legendas del amor No se va, no se va, no se va 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 No se va, no se va